Hijo, tú sabes que yo nunca dejaré de amarte. Pero estás ciego si continúas con esta locura. El tiempo pasa y no perdona. Y puedes perder a tu familia por irte con otra mujer. De pronto te verás completamente solo. Debes decidir qué es más importante para ti. Mi intención no es disuadirte de tu decisión, sino advertirte que algo podría salir mal. Solo cumplo con mi deber. El deber de un padre que ama a su hijo. Pero agradecería si hicieras lo correcto. Y de verdad eso espero. Quería verte antes de irme. Estoy durmiendo en tu casa, pero no he podido verte. Sí. Gulzun me dijo, estoy trabajando como loco. Lo único que me falta es quedarme a dormir aquí. ¿Te enteraste de lo que pasó? Así es. Tarik, estoy atrapado. Quiero hacer felices a todos, pero le fallo a todos. Es difícil hacer feliz a todo el mundo. Lo sé. Pero por lo menos quería tomar mis propias decisiones. Supongo que fue demasiado tarde para enamorarme. Te entiendo. Te entiendo, de verdad. Te entiendo muy bien. De pronto algo nuevo y emocionante entra en tu vida. Piensas que te liberarás de la monotonía. Pero eso se acaba. Luego comprendes. Tu esposa, tu familia. Esas son las cosas que cuentan. Es lo más valioso en tu vida. Ningún amor es más importante que tu familia. No puedo. No puedo dejar de pensar en ellos. seré mis hijos, papá. Toda mi familia en mi contra. Me duele, Zeynep. Papá está muy enfermo. No quiero dañarlo más. Ya basta. De verdad, no es necesario que sigas hablando. Debemos terminar lo que empezamos. Zeynep. De verdad, no tienes que decir nada. Te entiendo. Tú eres una necesidad para mí. No puedes imaginar cuánto. Yo te amo. Tengo clavado tu nombre en mi mente. Jamás podré dormir si no me duermo con tus ojos, amor. Tengo clavado tu nombre en mi mente. 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 ¡Gracias!